de contenido y un creador también de muchas otras cosas que vamos a hablar señoras y señores hoy invitado de lujo en simple las en la lengua el señor me gusta me gusta contame de qué es esa canción que me perdí bts es de bts yo esperaba que es pelando bts no era los coreanos los coreanos mira está bonita la canción es mamando pero está bien yo también quedé igual así que tranquilo dieguito bienvenido man pura vida en serio quedate tranquilo relajado es que me dijeron este man es un carepicha entonces yo me he preocupado me he quedado nervioso la verdad si esto lo hubiéramos hecho hace 10 años yo te digo sí pero viendo lo que vos decís haces y comentás ahora todo es culpa mía en tu canal y en tus redes yo estoy tranquilo acá yo soy un ruquito acá más bien que ya soy soy peanuts al lado de diego bravo diego como a todos madre pura vida muy contento aquí en costa rica de visita si es luego madre todo súper bien la verdad muy contento con la oportunidad chiquillos y nada bueno van en los titis conocían a diego yo sí yo lo sigo ah chismosa me encanta chismosa me encanta y ya has pasado por la guillotina de diego no no todavía todavía no no creas que porque está acá te vas a salvar no no yo sé que uno ya ya valió vos que sos un roco como yo ya valió uno se muestra en cámaras y ya valió seguís a gente en youtube y en redes conocías a diego no 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 lo conocía muchísimo no estás tan pendiente del chisme no 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 yo ando viendo cosas más musicales buenísimo dieguito es que kim es más ni siquiera musicales él es él es un viejillo de facebook ay que mala nota no 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 pero sí pero es como el viejillo el viejillo el viejillo belión de facebook exacto él en facebook digamos él podría estar viendo un resumen tuyo de cómo está la farándula nacional y enterarse pero de repente él antes de llegar a tu canal se encuentra conspiración de las vacunas noruegas del covid y ahí va y se mete empieza a comentar y se mete en la vara y se fue en facebook y se fue en conspiración se fue en conspiración pero es un roquillo de facebook sí sí pablito es más instagramer ok más o menos está ahí más metido pero él entre eso y el montón de cafetales que tiene en tu realba se le va a la vida no es que él lo dice acá él viene a tocar aquí la guitarra porque lo tiene que hacer pero plata es lo que le sobra este carajo se imagina y Vanessa si es más chismosita nativa digital sabes que generalmente las mujeres son más chismojas que los hombres sí yo me he dado cuenta de esto al menos yo en mis redes sociales yo pongo las estadísticas y gran porcentaje son mujeres o será que las mujeres son más de de que admiten que les gusta y comentar la vara y más agazapados los hombres y por eso se ve menos es que las mujeres no gusta ver esto a ustedes les gusta ver fútbol entonces yo no me voy a meter a ver cosas de fútbol me meto a ver qué es lo que está pasando en el país para mí tiene sentido lo que dice bueno yo sí en YouTube sigo mucho pero de cómics que es algo que la gente no conoce de mí usted no sabía que yo seguía cómics ¿de cómics? entonces sigo ¿qué cómics que adivines? creadores de contenido pero de cómics qué chiste más malo y madre vaya esa pero vaya porque no hacemos una cosa te miraste el cafecito afuera un rato y yo pues pues Diego vamos a lo nuestro porque yo voy a agarrar voy a agarrar para otro lado herediano herediano nací en Heredia pero me creé toda la vida en Santa Bárbara de Heredia en Santa Bárbara de Heredia y desde el año 2012 vivís en Los Ángeles California así es en Los Ángeles que sapo que sos es que hay que hacer la tarea porque si no después me agarras aquí ya no tienes la información porque ahora ahora vamos a hablar de tu trabajo que yo 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 sí lo respeto te lo digo de frente aunque aunque dos veces me ha tratado como una mierda pero este madre mentira nunca le he tirado pero le puedo tirar pronto por ahí me mandaron algún día de estos madre que está candente le cuento mándelo mándelo madre conste y luego no se quite verdad no 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 yo si no le tengo miedo a esas barras te voy a contar ahora por qué pero me informo porque mejor como vos tener la información para que después no digan que es que solo es chisme por chisme sino aquí están las pruebas aquí están las barras a ver qué hacemos madre siempre es muy importante creo que es respaldar las cosas que uno dice verdad para no quedar como el madre que anda inventando chismes exacto que sí que se podría caer fácilmente en eso claro porque eso caza likes fácilmente pero ahora hablamos de turete pero me voy a devolver porque tenés esa infancia y esa adolescencia muy tica pero la gente no sabía que te vas a vivir a Estados Unidos por qué razones madre tengo una relación muy larga he estado en Estados Unidos por casi nueve años entonces una relación me llegó allá y hasta el día de hoy sigo viviendo allá ahora estoy regresando seguido a Costa Rica por cosas de trabajo promoción y demás pero madre sigo viviendo allá todavía o sea tu casa está allá en Los Ángeles madre literalmente yo estoy radicado en Los Ángeles radicado y está legal madre sí soy ciudadano de hecho importante porque hay mucha gente macho como de que madre está mojado y yo no señor no señor pero por otra cosa no porque no por lo que haces ya empezamos no 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 me digo yo o sea dejado de ilegal este y esa adaptación a Estados Unidos que bien fue dura algo me enteré que en cierto momento quisiste echar para atrás como poner en la balanza eso de si hay mucho amor y si debo estar pero añoro mucho la tierrita a ver o sea yo creo que cuando uno cambia de país es bastante difícil en mi caso la ventaja de alguna manera es que cuando yo llegué pues conocí a mi pareja entonces eso hizo que fuera para mí más fácil poder como adaptarme al lugar a las costumbres y demás al idioma pues el madre me llevaba a los lugares me enseñaba esto y lo otro entonces para mí fue mucho más más fácil poder acoplarme verdad sin embargo en algún momento sí como a los 3-4 meses me dio como mal de patria yo decía madre que picha yo quiero devolverme pero mi mamá me decía dime no que ese ya está allá e inténtelo y todo el asunto aparte que yo viajé con una visa de residencia de una vez entonces no era como que yo estaba intentando a ver qué me salía yo sabía que ya llevaba un camino literalmente marcado era solamente de seguirlo entonces así fue como llegué allá y me quedé hasta el día de hoy y te digo la verdad Peláez para mí fue una de las mejores decisiones de mi vida haberme ido a Estados Unidos y esperabas de repente un día decir voy a vivir de generar contenido o sea dedicarme a esto que me gusta me apasiona y me entretiene madre honestamente no yo siempre he sido bombeta toda mi vida siempre he sido esta vara de cámaras de comunicación y andar metido en actos cívicos y bailando en coreografías madre en puro despecho la vara es que nunca pensé eso de hecho en algún momento te cuento yo yo saqué una licencia para vender seguros en Estados Unidos estuve en trabajo común y corriente de 8 a 5 de la tarde me estaba matando también trabajaba fuñes de semana en algún momento también incluso hice Uber por ejemplo hasta que llegó el día que yo dije quiero hacer algo que de verdad me guste y me apasione y yo en ese momento estaba como el boom de YouTube y yo dije voy a tirarme a hacer videos en YouTube de hecho al principio mi contenido no era nada que ver con chismes era completamente como sketch y tipo contenido distinto y así fue como yo empecé y poco a poco empecé a ver en crear contenido una oportunidad también para generar dinero y así ya para el día de hoy yo me dedico 100% a eso bueno es que ganando 220 mil dólares al mes quien no ay joder ojalá perdón me está diciendo producción que no vemos las cifras porque es secuestrable Diego acá en el país y sería muy feo madre entonces te adaptas empezas y la gente no sabe y también te lo voy a decir de frente porque el público mío que es un público que va creciendo con el señor entonces hubo gente hubo alguna gente que en instagram en instagram pusieron que pichu cuídese todo el mundo va a haber balazos por todo lado si se juntan esos dos en instagram pero la publicación que hicimos en facebook fue y quien es ese entonces me di cuenta que los boomers de facebook no te identificaban pero sos actualmente una de las tres personas de youtube con mayor cantidad de seguidores del país cierto y que madre no es pequeña cosa madre no de hecho ahora que yo venía a costa rica yo realmente vine porque vine a una gira de medios cuando yo venía para acá mi manager me dice madre usted está muy pegado aquí y yo venía con la idea de que muy pegado muy pegado en que la gente habla ve los videos y comenta y la vara es que como en los ángeles y a todo ilegal madre verás que buena seguro Diego viene en el avión van a ir volando todo el camino va a llegar acá pegadísimo y llegó como con ojos de pegado pero es por pero no estoy pegado en este momento ok en este momento en este momento entonces tu manager te dijo estás pegadísimo madre si entonces digamos yo vengo aquí y cuando yo vengo y yo salgo y la gente dice una foto aquí yo lo conozco yo me asombré porque yo dije en qué momento porque yo estando allá nadie sabe quién soy yo ya son las Kardashian esa gente que uno dice gente top y llego aquí y todo el mundo la vara de Diego Bravo y el asunto y el chisme para mí fue una cosa completamente sorprendente entonces es muy pichudo honestamente antes era bonito ahora puedes cobrar mil por foto y ahí te llevas alguna díganosa Vanessa ¿cuánto anda la foto tuya? ¿cuánto cobra? cuente 2.500 ¿sabes qué? por ahí 2.500 ¿con ropa o sin ropa? no, no, no esa es la otra Vanessa esa es la que Velázquez está suscrito tiene un alter ego en Argentina hay una Vanessa González que sí se pelota para las redes sociales pero Vanessa es los seguidores que tiene sin empelotarse a punta de talento con su voz y su canto muchas gracias ahora empelotate un día esto y reventaste esa no mentira y te da la gana May ¿estudiaste o estás estudiando en Los Ángeles? May no estoy estudiando en este momento yo estudié bueno aquí en Costa Rica estudié un tiempo teatro terminé el bachillerato en Estados Unidos cuando llegué allá estuve estudiando teatro un tiempo también y luego me dediqué solamente a trabajar ok y ahora sí a lo que vinimos Diego Bravo porque se convirtió de repente en la fuente principal para chisme y farándula del país o sea más que un programa televisivo más que estar pendiente de los programas no sé de radio mucha gente está todas las semanas pendiente ¿qué dice Diego Bravo para saber cuál es el chisme más bravo del momento? ¿cuál es la exclusiva? ¿cuál es la exclusiva? y eso va de la mano con meterse en el tema de los chismes y la farándula es siempre pensar en broncas pleitos demandas problemas que te miden mal que ya llegues y te hagan caras en un evento social ¿cómo vas llevando esa vida? yo soy muy consciente de que lo que yo hago en este momento es bastante polémico y al final de cuentas es lo que vende a la gente le gusta la polémica le gusta el chisme le gusta el speech entonces en este momento es lo que estoy haciendo generando todo ese ese desorden ¿verdad? sin embargo como siempre digo yo no ando por la vida inventando chismes yo lo que digo lo respaldo muy bien entonces es que a una gente le gusta y a otra no a mí sinceramente me da igual yo solamente me dedico a cobrar en tu cara madafoja casi que fuera te voy a decir y por eso te hago la pregunta y yo no sé si por la visión que tenés en Los Ángeles de cómo son las cosas y después lo replicas acá y empiezas a tener éxito porque te voy a decir algo a mí hace 20 años que llegué a vivir a este país y los primeros años me dieron mucho palo porque yo decía muchas varas y no me daba cuenta que no podía decirlas y en los otros años también y después digamos que ahí he ido no pero lo que pasa es que ya también obviamente uno se adapta a la cultura entonces después entendí que no se puede tan de frente se puede de frente pero no tanto y aprendí a ponte pichazos pero yo nunca me dediqué específicamente al ámbito de la farándula y el espectáculo como que lo mío fuera el fuerte de esto está pasando este es el chisme y démosle si me gané muchas broncas pero para vos ese paralelismo entre los ángeles y San José y qué tan fuerte es porque allá están los paparazzi van te buscan te enfrentan y puedes madrear al que sea y yo creo que por eso es que casualmente a la gente le gusta lo que hago en este momento porque es una vara diferente a lo que hacen aquí en Costa Rica entonces yo me lo disfruto 100% así lo puedo decir a usted pero no tener la salvedad de que tiro la bomba pero estoy en los ángeles no es como tener un poco esa facilidad obviamente que sí de hecho mucha gente ve el tema como de que yo me escudo con el tema de que estoy en los ángeles sin embargo aquí estoy en Costa Rica y como todo echar para adelante yo honestamente yo no quiero buscarme broncas con nadie yo sé que hay gente que me ama gente que no me ama tanto pero es lo que es y al final de cuentas creo que cualquier persona que esté en este medio de la farándula tica como decimos se expone a esto y ma pórtese bien haga horas tuanis y ma yo voy a hablar tuanis de vos pero si vos bajaste peladas el culo di ma te hay que comentarlo también ya van varias veces que lo hago entonces puede haber bastante material vamos a ir a un corte comercial me dice mi productor que vamos a corte pero a la vuelta vamos a venir a hablar de eso que acabas de decir de entre lo que es portarse bien o portarse mal o que si hago o que no hago y cuando tengo rabo que me maje no sé verdad que ya que tengo porque ahora dijiste me pasaron algo tuyo y yo te podría decir tiralo tiralo porque yo sé quién soy pero creo que ahí vamos a hablar de eso porque creo que no todas las figuras públicas del país lo tienen muy claro y ahí es donde viene y ahí es donde viene el enredo vamos hoy con Diego Bravo sin peladas en la lengua y te miré y te miré inocente y me enamoré de repente supe que te sufrirás diferente y aquí me quiero quedar sentí el sabor de tus labios y el calor de tu abrazo descansé tu regazo me enamoré y aquí me quiero quedar al tu lado a tu lado al tu lado al tu lado puede que no te haga falta na aparentemente na Hawaii de vacaciones mis felicitaciones muy lindo en Instagram lo que postreas pa' que yo vea como te va pa' que yo vea puede que no te haga falta na aparentemente na Hawaii de vacaciones mis felicitaciones muy lindo en Instagram lo que postreas pa' que yo vea como te va de bien pero te hace mal porque el amor no se compra con nada Mae, canté estamos, estamos bien te van a llamar para tu cara me suena bueno, te van a llamar para tu cara me suena o también te pregunto de frente no te interesaría no te han llamado para hacer el reemplazo de Víctor Mae, todo el mundo me ha preguntado Mae, usted va a hacer el reemplazo de Víctor Mae, pero no, no, no no quieren Mae, es que ahí está Hoffman Mae, ese Mae como que no me quiere ese Mae ese Mae no me quiere total si es cierto el Mae te lo ha dicho de frente o no Mae, no, honesta vieras que nunca hemos hablado yo con el Mae nunca he tenido ningún tipo de conversación pero di Mae yo supongo que el Mae no me quiere si, que ha sido como el pleito más sonado últimamente además hay muchas toda una polémica toda una polémica y a la gente le ha encantado todo eso ahora estás más cercano a Erika Morera ella te buscó o algo así o ya eran compas no, no, no para nada yo le pedí a ella una entrevista y ella me dijo a mí yo nunca había hablado de este tema te voy a la entrevista fue la única vez que compartí con ella frente a frente pero en realidad una amistad como tal mae, nunca ha existido mae, recordá que yo soy nuevo en esta vara ¿verdad? yo vengo de Los Ángeles hace 22 días y yo nunca había estado en televisión nacional o había estado con alguna figura mediática entonces yo soy completamente nuevo en eso vos no has compartido en fiestas sociales con nadie absolutamente con nadie de la farandulitica pero si hablan mae es pura picha ok y no debes favore de nada tampoco no tienes que quedarle bien a nadie lo que yo hago es algo yo hablo de todo el mundo ¿verdad? es indiferentemente por ejemplo en algún momento yo Erika dije que era una carepicha y la mae la mae aún así me dio la entrevista porque la mae entiende como funciona esta vara ¿y le dijiste así? mae sí también le dije que era una cuernuda sí me acuerdo qué mala nota eso lo vi ahí qué mala nota la llamita la vi un carepicha yo sé no te da miedo que a veces o sea lo que dije al principio del programa yo respeto lo que haces porque he visto los videos veo que hablan muy de frente y a mí eso me gusta o sea mae la vara es así 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 y sé que puede incomodar cuando te dije que me tiraste fue hubo algo en lo que me mencionaste pero era mínimo con una polémica creo que fue cuando lo de Joana Villalobos me parece que fue por ahí que se mencionó pero yo en particular durante toda la vida siempre he sabido ahora dijiste algo muy importante si usted sabe lo que es si usted sabe cómo se comporta esté tranquilo si tiene rabo que la imagen de ahí cuídese de lo que pueda pasar entonces yo en teoría porque a mí en 20 años me han dicho que me van a demandar y que nunca nada más mae Nicol Aldana me iba a demandar Toledo me iba a demandar un montón de gente con la que tenía pleitos pero que al final el pleito era como y yo le decía madre pero es que lo que dijiste fue esto esto fue así no pero no tenés miedo que que en algún momento empiecen a porque vi un video esta semana en el que dijiste usted sabe dónde está el botón de bloqueo bloquea y punto pero que empiece a haber un fuerte rechazo de mucha parte porque me ha tocado ver en este país que algún sector de la farandura se pone de acuerdo bloquean a alguien lo hacen a un lado y se le acaba el brete y bueno ma o sea me hace como un par de semanas donde pasó que me bajaron la cuenta de Instagram y también la página de Facebook y ese fue un grupo de gente X que se unió y dijeron ma este ma vamos a bajarle la página y la cuenta de Instagram y fue una caripichada ma porque mi brete pero como yo digo una vez más o sea si vos sos parte del medio y dime estás expuesto a esto casualmente vos sentís que en Costa Rica todavía yo no me incluyo a mí me incluyen pero a mí me da mucha risa y mucha payasada cuando dicen vos sos farandulero y vos sos parte de la farandulitica a mí me parece muy chistoso porque en Los Ángeles vos no vas a ver nunca a Bruce Willis es imposible tenés que ir a vivir allá en una mansión es imposible ver a la farandula de Hollywood pero aquí vos caminando a que en la música aquí al frente de la almuerza todos los días o compra Nancy Dobles el que quiera venir Nancy Dobles termina buen día a las 10 y pasa aquí a la música que está aquí pasando se compra una fresco leche y se mete al edificio entonces el que la quiera conocer a una de las no sé presentadoras más rutilantes del país está ahí nomás cruzando la calle y no sé si acá en el país cómo sentir la farándula actual del país está más abierta a la crítica a la chota a que sepan que es burla no sé qué o seguís viendo que definitivamente estamos yo siento que está bastante abierta yo siento que la gente está anuente a que en algún momento les van a tirar y van a hablar de ellos y de hecho también me he dado cuenta con mis videos porque muchas veces yo cuando hablo de la gente la contacto antes y le digo mami mira me llegó tal información cuál es tu opinión y muchas veces ellos me dan sus versiones y demás porque saben cómo funciona esto entonces yo siento que en realidad la vara se va abriendo pero sí pienso que hace falta un programa de televisión o algo que meta un poco más de picante que no tenga como ese miedo de subir las varas y de pronto también el vocabulario porque al tico le encanta esta vara de la jerga tica y hablar como hablamos los ticos entre compas es lo que yo digo hay gente que me dice es muy vulgar qué barbaridad pero di todo el mundo sabe que es una picha por ejemplo sí entonces de pronto la gente dice que me va más vulgar en serio pero vamos a lo que vamos es como hablamos los ticos entre compas yo no tengo problema cuando veo tus videos y he estado con gente que lo ve y lo primero que dice pero por qué tiene que ser calefiche y yo porque así se dice digamos no hay otra forma no hay un sinónimo tan explícito como ese para ese momento ahora muy importante que digamos yo me puedo comportar depende de la situación si tú me invitas por ejemplo a una cena formal obviamente yo voy a ir y voy a hablar educadamente a menos de que te sirvan en el plato frío ¿qué le pasa a Casi Pichas? pues sí pero todo lo que te digo o sea uno se comporta dependiendo de de la situación y también recordemos que está Diego Bravo y también está el Diego Bravo que es el madre de los videos sí que la gente va diciendo tenemos preguntas del público a través de Claro claro que sí bueno musiquita la que quieran suspenso o si quieren algo de fuego o lo que sea la canción de Johnny Bravo también o a la E que llegó muy pegado Diego también bueno dice por acá José Roberto que crack que haya sentado ese madre ahí dígale a Diego que si sería capaz si le llegara un chisme de alguien de la política costarricense con mucho poder que no le tiemble la mano para tirarlo más importante yo hablo de farándula tica yo no me meto en política a mí por ejemplo me han llegado chismes incluso de gente que se dice que anda con gente pesada como con arcos y la vara y yo ahí si no entro yo tengo muy claro que en este momento yo me dedico a la farándula y punto y final la política no es lo mío en este momento si te llega algo ahorita del candidato que tal es que no es mi interés en este momento no es lo mío así que se quedarán esperando tranquilos precandidatos que vayan al programa no van a sacar esa vara quédense tranquilos tenemos dos videos fuertes fuertes pero se salvaron seguimos dice por acá un tocayo tuyo arroba diego chaves 64 mae me parece que el mae si se pasa y es un mal hablado que pensaría él si le sacan un video con chismes y barras de la vida privada de él como se sentiría ojalá que me responda mae di háganlo que lo hagan no importa o sea yo estoy completamente de acuerdo y soy consciente mae de que también me voy expuesto a la vara así que si alguien saca un video mío o dicen algo di mae qué puedo hacer yo si yo hago lo mismo di mae nada y estás seguro de que no hay nada por ahí mae para nada y aparte no hay publicidad mala ¿sabes? la gente hable bien o hable mal es publicidad para uno como esta mae que dice que le parece que ¿cómo fue que dijo? que vulgar no sé qué cosa sí que sos muy vulgar sí mae entonces a mae no le gusta mae lo queeme mae no vea el video punto final pero qué es lo que pasa que la gente en Costa Rica también me incluyo somos muy doble moral ay aquello no me gusta mae pero lo vemos para criticarlo por lo menos ah ese es el programa este es ese programa ah bueno ese si ve lo que digo mae así es la vara entonces di ¿qué puedo hacer yo? bueno tengo la última pregunta dice por acá Anita Chávez también Anita Chávez creo que muchos Chávez nos ven este Chávez dice ¿qué tan cierto es que ese mae se odia con Víctor Carvajal? saludos mae completamente negativo de hecho Víctor y yo en algún momento hemos compartido en algún live en Instagram y mae en lo absoluto para nada el mae no me cae mal yo no le caigo mal o sea son puros chismes mae y seguro pura gente chismosa mae yo ¿qué es lo que es? quienes hicieron la pregunta a los chismosos saludos chismosos cizañeros hasta acá nuestras preguntas claro el día de hoy cizañeros pasate vos también a claro pospago y recibí 50% de descuento por 3 meses al adquirirse el nuevo o 25% por 3 meses con su cel actual claro te presentó el trending topic claro que sí ok bueno yeguito yo me imagino que a usted mae usted monetiza en YouTube y en sus redes ¿verdad? entonces le pagan en dólares mae correcto yo monetizo lo que es YouTube Facebook y también TikTok ahora y le llega ya hasta 12 chiques mae y lo interesante es que digamos las plataformas mías todas fueron se abrieron en Estados Unidos entonces Estados Unidos ofrece muchas opciones de pago para los creadores que están en Estados Unidos entonces yo por ejemplo puedo monetizar muy bien eso bueno a dieguito le va muy bien monetizando en Los Ángeles en California en Estados Unidos si usted no está monetizando allá ¿sabe cómo puede monetizar? pruebe jueguesela busque su suerte con los productos de la Junta de Protección Social que siempre están para hacer el bien usted puede comprar tres monazos raspa loto lotería bueno el gordo navideño que ya salió también 19 de diciembre va a jugar cualquiera de estos productos le puede dar la suerte y le puede dar premios inmediatos si usted no gana acuérdese que si ganamos todos porque mucho de lo recaudado por la Junta de la Protección Social se va para los programas de bien social entonces usted juegue participe pruebe su suerte si no gana todos vamos a ganar 19 de diciembre el sorteo del extraordinario madre puedes comprar aquí yo sé que allá son más grandes los premios madre vos sabes que yo nunca he sido de comprar no madre no tengo buena suerte creo y si te llevas un pedacillo del gordo y yo un pedacillo no no un pedacillo del gordo madre pongo un pedacito ¿por qué no? el diciembre lo vas a pasar a cabo allá ¿cómo está la vara? madre todavía no sé todo depende como siga esta vara porque de hecho en cosa de un mes he ido ya dos veces y he vuelto entonces madre no sé qué va a pasar el día de diciembre puede que ya en algún momento esté por ahí colocado en algún proyecto entonces estamos en eso María José Eulate ¿has hablado con ella? ¿te odia? ¿no te odia? ¿quién? Majo no sé quién es Majo María José Eulate ¿no se ría? voy a leer aquí siguiente pregunta dígale que por qué se odian y por qué no les respondo pero no se han hablado o sea madre no de hecho le dije un día de estos si vos querés sentate conmigo en una entrevista con Melissa y con Erika y hablemos yo en contra de la mae no tengo nada porque la mae nunca me ha hecho nada lo que sucede es que Dima o sea este desmadre de esta novela tica ha sido muy mediática entonces ha sido inevitable hablar de la mae y Dí todo el mundo sabe que la mae le tiene un apodo que no se lo puse yo se lo puse una carepicha que hay por ahí por cierto que no voy a hacer el nombre de ella like doble like con mi acción triple entonces este picha con chelas pintadas mae es una malparida la verdad esa sí mae cuando le da algo a esa señora mae sí yo de la mae solamente he hablado con respecto me he referido a ella con este apodo que tiene de la añeja o la señora no mae la señora esa mae es la señora sin cejas señora sin cejas ay mae soy viejito porque ya me da algo cuando Diego habla vamos a ir a un corte para yo tomar agüita y bajarlo y ahora volvemos con Diego Bravo voy acá en Sin Bras un criminal un criminal un criminal tu estilo tu flow baby muy criminal criminal un criminal ah ya tú me miras como que te pongo mal de lejos yo puedo observar lo que tu mente puede pensar tú me dices que yo me dejo llevar será porque tienes un flow demasiado criminal baby algunos quieren ser los mejores pero la verdad es que yo solo quiero ser Zoom buscanos en mundozum.com accesorios Zoom presenta Unboxing cuando me bueno como vos sos muy youtuber y la vara vos ya conocés los famosos Unboxing ma que no es lo mío de hecho si yo he visto que no no es lo mío es el escándalo pero podría mandarte un día no sé ma claro cometes sexuales en una caja y los destapas ahí le damos sus o que la vara exacto por eso entonces hoy queremos hacer un unboxing con Zoom que a vos y que te van a servir los cases que te mandaron para el celular te mandaron un montón de artículos y cosas bonitas y tuanis para que lo tengas allá en Los Ángeles y lo andes por todo lado se votaron se votaron el programa tiene algo de presupuesto a la gente de Zoom la gente de Zoom dijo por favor y que salga Diego ahí con el teléfono y de Figo Zoom vamos a ver a Diego con alguno de los cases ah buenísimo ah para el iPhone ah ma y está en todas chiquillos muchas gracias pura vida si porque obvio Diego nos mandó el teléfono no olvídense que verdad que no nos iba a mandar aquel no no con razón me preguntaste por el teléfono el teléfono que va a tener Los Ángeles seguro gracias Zoom accesorios pura vida algunos quieren ser los mejores pero la verdad es que yo solo quiero ser Zoom buscanos en mundosum.com accesorios Zoom presentó Unboxing y como bueno viejito se nos va acabando el tiempo pero nuevamente o sea te lo digo a mi me pasó hace muchos años cuando salí en Turus de la farándula en este país a mi me agarraron a hacerme una nota una primera nota y o sea me agarraron en Palmares una vez yo iba con mi esposa y el periodista lo primero conmigo ahí con quien anda yo con mi esposa y el más llegado como mamando ah que mierda no me sirve de nada porque el más no anda con otra la nota no le sirvió para nada porque no había nada que mostrar era lo más aburrido Gustavo Peláez con su esposa eso fue empezando Palmares y ocho días después me vuelve a agarrar Edgardo Camacho en Palmares y me dice ya salió el primer programa de intrusos que opina los presentadores de intrusos y yo di mi opinión de los presentadores de intrusos y yo pensé que íbamos a entrar en el juego de madre te doy mi opinión si no te parece no importa la pones y amamos la polémica entonces yo lo dije en medio de comedia dije Andrés Sanabria lo respeto en su momento por lo que hacía y dije Katherine Arvens se puede quedar firmando calendarios afuera porque me parece que lo hace muy bien no me acuerdo quien más estaba la cosa fue que se emputaron se reemputaron no sacaron la nota y me hicieron la cruz y me odiaron en intrusos y se dedicaron a perseguirme y a decir madre vamos a asesinar a este madre entonces yo después hablando un día con Edgardo le dije madre pero ¿qué pasó? yo pensé que íbamos a entrar en la dinámica de yo estoy de comer vos me das de comer porque es un juego estamos en la parándula que tiene de mal o que te puedes defender entonces ese día entendí que no todo el mundo estaba preparado para la vara por eso te digo que admiro lo que haces que a mucha gente le puede caer mal pero a mí sí me cuadra cuando lo decimos aquí está la prueba aquí me llegó yo tengo la foto llamo a la persona porque me dijiste que llamas al involucrado correcto antes de tirar el video la mayor parte del tiempo si tengo la oportunidad yo los contacto hay gente que no contesta entonces di mal la nota se va así como se va ¿verdad? pero la mayor parte del tiempo yo sí los contacto les digo me llegó tal vara ¿qué opinas? ¿qué pensás? ¿qué puedo decir? la gente se suelta ok nos vamos porque se acabó el tiempo pero estoy feliz de que estés por acá que hayas venido para todo el público más virtual para todo el público que es nativo de internet pues aquí está Diego Bravo para que vean que también traemos otro tipo de figuras al programa tenemos aún más regalos te mandamos esta gorrita para que te la pongas por allá en Los Ángeles tened cuidado porque esta gorra la utilizaron unos yo no sé si viste ese video a un muchacho que lo agarraron en España entre dos y bueno lo dejaron como pero si querés vos utilizaste vení levantate porfa esas flores también son para vos para que te las puedas llevar ah ma en serio son solo regalos me siento toda princesa hoy nadie brilla más que yo bueno que sigas haciendo turete como lo haces ojalá no te metas en broncas muy grandes y si llegan afrontarla porque no hay más dime no hay otra cuando te llegue algo mío escribime a ver si es cierto lo mío es muy aburrido ma hay que verlo de las fotos que me llegaron ok las vemos me llegó un pack de pelades chiquillos no alcanza para pack es como un pin un mini pack el pack es un pin de pelades y si es que llegó y van y los titios muchísimas gracias por estar hoy acá a ustedes por recibirnos en donde nos hayan recibido y a diego la mejor de la suerte feliz viaje regreso por allá a los ángeles por allá en serio cuando vaya a los ángeles no sé cuándo sea porque no tengo plata no me avises vamos si yo sé que no chao gente que la pasen bien pendientes de las redes sociales de diego bravo y también de sin pelades en la lengua 1,2,3,1,2,3,drink 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 pull back till I last gun I gotta swing from the chandelier from the chandelier I gotta swing